Pintó, dice el tubi. Bienvenido, amigos. Seguimos la programación de República Z. Día lluvioso, día para estar en casa, mirando República Z. Día para reflexionarte, tubi, de decir, che, ¿qué pasó con mi 20-24? ¿Fue bueno? Porque, claro, en tres semanas estás comiendo pavita con tu familia. ¿Qué? ¿Tres, cuatro semanas? ¿Cómo estás, colito? Y ahora que me lo decís, no sé, pero tenés razón, ya hay que empezar a hacer balance. Claro, ya hay que empezar. Me gustaría meter un balance este año. ¿Cómo estás, Tefi? Hola, ¿cómo andan, chicos? Estás peleando a ver cuál es tu... No, me estoy peleando como todos los días, pero bueno, nada, llegamos a buen puerto. ¿Cómo están? Bien, estás muy iluminada, muy reluciente hoy. Muchas gracias. Es la lluvia, pero no importa el color. Pero, anímicamente... Está total black. ¿Qué vas a preguntar? Voy a empezar a pedirle a Sofis a voy, que me saquen de mejores amigos, porque me piensan... El facha dice que lo pongan. A mí también, si me pueden poner, no tengo problema. Porque me pusieron toda la can, ¿viste? Todo. Y ayer estoy seis de la mañana. Sí. Me levanto así, ¿viste? Cuando te levantás a hacer pis, veo en el boliche, digo, acaban de subir historia. ¿Puedo bailar? Ahora vamos a hablar de eso, pero antes, ¿cómo estás, Mumita, querido? Hola, ¿cómo les va? Me encanta tenerte más seguido. Me encanta, me encanta la lluvia, me hubiese gustado quedarme en mi casa. ¿Estás resfriado? No, porque estoy perfecto. Estoy perfecto. No, no, por el pano lo decía. No, mi amor, es un estilo. Ya te expliqué. ¿Cómo estás? Es una tormenta de facha. ¿Cómo estás, Mumita? Tenemos que ahí, evaluando el 2024. Justamente, se acerca el 2024. ¿Cuál es tu...? Del 1 al 10, ¿cuánto fue tu año? No puedo decir los números, porque... No, número. Estamos en un programa. Joder. Subite conmigo, ¿verdad? Joder, pero... Subámonos este 3. Claro. Del 1 al 10, Mumma, ¿tu año? No vale cero, ¿eh? No, no sé, un 6. 6. Es aprobado, chicos. Bien, ¿viste? Se aprobó. ¡Oh! Lo que pasa es que arranco... No, 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 por tristeza. Lo que pasa es que mi año arrancó espectacular, pero espectacular a otro nivel. Y después fue cambiando, fue variando y está llegando a un terminar el año medio... Ok. Tefi, del 1 al 10, ¿tu año? 8. 8. Colorado, ¿tu año? 1. No. ¿Qué me quiero poner ustedes? No me lo pongan ustedes. Escuchame, ¿puedes...? ¿Qué pasa, Colo? ¿Podés decir por qué 1? No, ¿qué se duerme? ¿Por qué es el 1? Qué raro. Es un personaje como que no tiene construcción todavía. 1. ¿Pero por qué 1? Sí, porque lo intenté. ¿Qué? Lo intenté, no, no, no. O sea, un punto por la intención. ¿Cómo que intentaste hacer 1? Claro. Es como en el examen cuando te presentás. Te presentás y tenés un 1. Ahí va. Pero nada más, la hoja es blanca. ¿A vos te parece derrochar la vida de esa manera? ¿Y qué querés que... Me gusta facha eso. Y ponerle un poquito más de onda, ¿viste? Hacer algo al respecto para llegar a un 10. No sé si un 10, pero a lo mejor... Lo intenté. Al menos aprobado tampoco. 1. Es tristísimo. O sea, estuviste todo en una situación casi terminal durante todo el año. No fue el mejor año. Quiero leerlos en comentarios, amigos. Bien arriba. ¿Cuáles son? ¿Cómo fue? ¿Cuáles son? Mi año fue de un 6. Y si sigo con este tratamiento que me está haciendo tan bien, creo que va a terminar en un 10. Me encanta. ¿Un 10? Un 10. Era algo que nunca me había ni imaginado en mi vida. Estoy muy contenta por vos. Lo cuento públicamente para que lo sepan a quien. Pero no se te nota tanto el 10. ¿Estás de verdad un 10? Yo estoy triste. Estoy en 1, un 0, triste, llorando. Bueno, estás en un 10. Bueno, en un 8. Un 10 es que estás más contento. Cuento para la gente. Yo toda mi vida fui muy adicto al cigarrillo. Claro, adicto al punto de que fumaba... Adicto a droga. A droga no, pero bueno, es una droga. Claro, adicto a droga. Fumaba entre 40 y 60 cigarrillos diarios hace 15 años, mumá. Y empecé a sentirme mal, empecé a sentirme mal mucho. Y empecé un tratamiento hace como 3 meses y hace como 2 semanas que ya no tengo un cigarrillo. Qué bien. Ah, pero estás festejando 2 semanas. Estoy festejando 2 semanas. O sea, ¿te vas a poner un 10 por 2 semanas? Parala, parala, parala. Es bastante igual, ¿eh? Es un montón. ¿2 semanas? Y un día ya es un montón. Un día es un montón. De verdad te digo. Y la primera semana es la más difícil, así que cada vez va a ser menos difícil. Así que vengo muy bien. Yo te tengo una fe bárbara. Sí, yo también. Pero festejá con los muertos de frío, ¿viste? ¿Cómo? ¿No conocés la frase? No, ¿qué es eso? Que los muertos se cuentan frío. ¿Sabías eso? Los muertos se cuentan frío porque ya estaban muertos de verdad. O sea, si vas 2 semanas te harás falta. No, sí. Precaución. Por eso digo, estoy dejando de fumar. Yo lo único que digo es precaución ante este desafío. Recién cuando cumplís. ¿Está mal lo que digo? No, hoy está muy pesimista igual. Hoy no vamos a pelear. No, pero es lo que dice Steffi también. Obvio. Es como con la dieta. Ya que arranques y un día te puedas cuidar un poco más de lo que no te cuidaste ayer, ya es un avance para festejar. Al otro día será un poco más y un poco más. ¿Qué querés festejar qué? Si lleva 2 semanas, es un montón. Está bueno para festejarlo, Colorado. Sí, igualmente es estoy dejando de fumar, estoy en tratamiento durante un año. El tratamiento dura un año y dejás de fumar cuando estás un año sin fumar. Yo no quiero ser pesimista. No, 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 no. Pero, ¿sabés qué siento? Que estás festejando que pasaste fase de grupo. Obvio. Y todavía no saliste campeón. O sea, todavía podés ser Bielsa. Lo importante es el camino. Segunda semana, ¿no? Segunda semana, Bielsa quedó afuera en la tercera. Duro es el camino. Lo importante es el proceso. Es el camino. Pero qué camino. Lo importante es salir campeón. Es el aprendizaje. Yo quiero saber por qué vos estás... No, porque cuando salgas campeón, después lo importante, todo lo que vos avanzaste. Una vez que saliste campeón. ¿Sabés que estás equivocado? Pero no importa. Bueno, listo, listo, listo. Y aparte lo importante... A lo importante, volvemos, amigos. Quiero retocar un tema chiquitito de lo que pasó ayer, porque claro, República Z está al día con toda la información de Gran Hermano a diario que arranca este lunes, que incluso mañana yo voy a ir a Gran Hermano, voy a ir a la casa, representación de República Z, voy a ir a la casa a las 6 de la tarde y voy a estar grabando todo para que tengan la novedad después, porque claro, cambió de estudio. Así que mañana, 18 horas, yo voy a estar ahí. No se presentan los participantes mañana, como pensaba Tefi. Yo pensé que se presentaban. No, Mariano, el lunes recién. Como viene tan renovado este Gran Hermano. El lunes arranca. El lunes arranca. Yo mañana voy a la casa a ver cómo es la nueva casa. Así que síganme en mi Instagram, arroba locholoxisano, para enterarse de todas las novedades. Y algo pasó ayer con una participante de Gran Hermano que se llama Griselda Sánchez. ¿Dónde pasó? Aquí mismo en República Z. ¿Qué dijo? A mí este chico Marco Ginocchio me parece un tapado. Como que era homosexual tapado, ¿viste? Como que, está todo bien igual, pero me parece un tapado. Como que admita su sexualidad, que admita su sexo, ¿viste? Y ahí salta el tubi, le quiso tirar con algo, pero se enteró que tenía un vidrio en el medio, así que le rebotó y le pegó al tubi. Pero, se está riendo el tubi. Pero le dijo tapado, entonces quiero escuchar la opinión de cada uno de ustedes. De Muma que representa en esta mesa también, bueno, pará, sí. Más LGTB, QMás, no sé, son millones de letras. Claro, dijo que era una falta de respeto para toda la asociación de LGTB. Claro, porque vos sos, como digo acá, el representante de esta transición en la que vivimos. No, yo no me siento representante de nada, la verdad. Frente a nosotros, digo, en esta mesa. Pero, digo, como me parece que cada uno puede hacer lo que quiera con su sexualidad o con lo que sea y contarlo y decirlo cuando quiera. Y si alguien no lo quiere contar, no lo cuenta. No es un problema lo que dijo esta chica. Me parece que nada, que lo que necesitaba era... ¿Cómo que no es un problema? ¿No es discriminatorio? ¿No está mal decir si una persona es un tapado o yo creo que es homosexual? Sí, lo que digo es que lo que dijo ella no es un problema para el otro. No es un problema si yo soy gay y no lo quiero contar. Ah, lo tiene ella, digamos. ¿Por qué? O sea, si yo no quiero contar con quién me acuesto o lo que hago, digamos, como yo quiero contar y me divierte contarlo y hago humor con eso, alguien que no lo quiera contar, no hay algo para hacer una mella ahí como hizo ella. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Puedo remarcar alguna cosita chiquitita y me decís eso? Mariela comenta. Qué mal que haya hablado así de Marcos. Obvio que Marcos es heterosexual. Es casi el mismo comentario que hizo. Es casi el mismo comentario. O sea, no importa si es heterosexual. Qué mal que haya hablado así de una persona. Pero aparte, pobre pibe. Porque como si fueras homosexual está mal. Con ese comentario también de la persona que acabas de leer, que no recuerdo el nombre. Mariela, con todo respeto Mariela. Claro, pero qué mal. O sea, imagínense todo lo que sufrió en toda su etapa Ricky Martin, porque todas las fans, millones que tenía, decían, no, cómo va a ser gay, qué horror si es gay, no, no es gay, no es gay. Y el tipo un día dijo, explotó, dijo, basta, soy gay. Y si me querés seguir, me seguís. Y si me querés mirando. O sea, ese comentario también no está bueno. El Tubi tiene el audio de cuando salió en un escenario a decir, ¿te acordás cuando salió? Él abrió así, agarró el micrófono y ¿qué dijo Tubi? Me hizo dar cuenta que soy gay. Es más, él había anunciado que se retiraba antes de anunciarlo. Después no se retiró. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que al decirlo, lo dejen de escuchar. Entonces, cuando llegó a un punto en su carrera, hizo su fortuna y demás, dijo, lo anuncio. Y si de acá, ya está. Y como después tuvo una, nada, no le pasó nada y pudo seguir como debe ser con su carrera. Lo mismo que este chico, Marco, no importa si es gay o si es heterosexual. No importa lo que haga en su sexualidad. Si es gay, está buenísimo. Y si es heterosexual, está buenísimo también. Una pregunta para preguntarte. Yo también tengo otra, ¿eh? Tengo una preguntita porque me gusta la postura de Mooma. Entonces, más allá de que yo pienso igual que vos, voy a tratar de ponerme tipo modo intruso slam en darte la contra. ¿Me explico? A ver. Entonces, el otro día hablábamos con Laura Uffala acá y dice, cuando vos trabajás en medio y abrís tu puerta de la intimidad, después no te queje cuando tenés un problema y están en la puerta del hospital. ¿Me explico? Eso es lo que dijo Laura Uffala. Cuando vos abrís la puerta de tu casa y decís, che, me sirve que entren para una publicidad y esto lo largo, después cuando entro en la otra no te podés quejar. A lo que voy. Imagínate que él hubiera abierto la puerta de su intimidad, que no es una persona igualmente que no. Yo después puedo investigar si le gusta o no lo sé. ¿Por qué ella abrió la puerta de...? ¿Me explico dónde voy o no? Más o menos. Vos podés hacer lo que quieras. Pero digo, ¿estaría mal ahí? Me parece que... ¿Qué? O sea, de otras cosas sí puedo averiguar, pero de lo que le gusta comerse no. Si son mujeres puedo averiguar. Mirá. Ah, pero si son hombres, no, no puedo. Mirá, en otra época... No está mal el punto de vista, ¿eh? Mirá, en otra época, muchísimos... En otra época en donde había otra valoración sobre la fama y sobre lo que era ser famosos y que estaba todo basado en el talento, como Enrique Pinti y demás, Enrique se decían un montón de cosas de él y sabía que era gay y jamás nadie le dijo que era gay. Porque sabía que el tipo... ¿Enrique Pinti era gay? Sí. ¿No sabía? Sí. Sí, claro. Sí. Y, digamos, hubo un montón de actores de aquella época, no había necesidad, digamos, y todo el mundo respetaba que él no lo quería hablar. Y todo el mundo lo sabía. Lo que pasa es que también era otra época y no se hablaba tanto el tema y uno no se abría a ese tema. Si tenés 200 periodistas investigando... Traten de comprender mi teoría y decirme si estoy errado, ¿no? O sea, es para que lo plantemos. Si tenés 200 periodistas investigando si Franco Colapinto sale con la China Suárez, ¿por qué estaría mal investigar si Franco Colapinto sale con el facha nuestro director? ¿Me explico a dónde voy? Sí, igual siento que no está mal. Ok. Me parece que está mal el... ¿Qué está mal? El opinar y de la forma... Y si estás opinando ahí también, si estás investigando. Yo creo... ¿Habrían estado...? ¿Estás opinando igual? No, pero igual... Dato no es lo mismo que opinión, ¿eh? Fue distinta. ¿Eh? No es lo mismo un dato que una opinión. Ok, a ver. Si lo ven en un restaurante medio mimoso que yo, es un dato. Claro. Después una opinión es y te parece bien, mal. Y además acá hay algo muy claro de este chico Marcos. Está bien eso, es verdad. Ahí acá hay algo muy claro de este chico Marcos, que él está diciendo al mundo, yo no quiero contar lo que hago, sea con una mujer o con un hombre. Exacto. Entonces, si Colapintos y la China Suárez se pasean por la Gran Vía, no por un lugar oculto, bueno, va a haber alguien... Tengo una pregunta. ...que lo va a sacar y no sé qué. Digo, este chico claramente además fue el ganador, lo invitaron a todos los programas, le propusieron todo, 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 y él dijo, me corro de acá porque no quiero esto para mí. O sea, nunca más apareció, ni siquiera estuvo ahora en la final del... O sea, no quiso. Salió por una... No quiso ni venir. O sea, concretamente le agarró una fobia con algo de eso. Hay algo de eso que él no quiere contar, entonces desde ahí hay que respetar para mí. 100%. Pintón el flaco, ¿eh? Sí, es una bomba. A mí no me gustan así, me gustan más... No, vale, pero tenés que reconocer que... Me gustan más tipo vos. Con barba, grandote. Medio coloradito. Coloradito con panza. Dice Jonathan, claro, nuestro comentador... ¿Qué pasa? Pone, lo mismo con Robertito Funes cuando Novarecio lo sacó al aire. Eso fue diferente. Porque después salió a hablar Robertito Funes diciendo que la pasó increíble, que se sintió full respetado, viste un montón de cosas. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás ganando? ¿Racing? ¿Estás jugando Racing? Estaban todos mirándose una cosa. Estás jugando OCA. Lo de Robertito Funes fue diferente, ¿recuerdan? A mí esa entrevista me pareció bárbara. No lo recuerdo yo. Hace dos semanas fue. Una entrevista de anoche, ¿no? Sí, sí. Esa entrevista. De Novarecio. Y él salió a defender a Novarecio. Novarecio que aparte es un gran referente para mí. Total. De por una presión social no hablar de su sexualidad. Y además también, Novarecio, digamos, se liberó. Porque yo lo encuentro en miles de fiestas, de fiestas del LGTBQ y más. Es más largo, pero bueno. Y ya él está, a partir que hizo eso, pudo vivir con libertad su sexualidad. Va con su novio, se transan en cualquier lado. Llegás a un lugar y está él transando con su novio. Lo cruzo en miles de fiestas así. Y él dijo, bueno, ¿por qué tengo que vivir esto ocultamente? ¿Por qué tengo que besar a mi pareja en mi casa y no la puedo besar en la calle, en una fiesta o en un bar? Bueno, me parece que está buenísimo. Desde ese lugar, como está bien, también el que dice, no, yo lo voy a vivir de esta manera y no lo quiero contar. Listo. ¿No es perfecto que cada uno se cuide y que hable si tiene ganas de hablar o no? Y la cancelación de una opinión, ¿qué piensan? ¿Cómo cancelación de una opinión? Y porque la salieron a matar por todos lados, como que uno no puede, ¿viste? Como que uno se confunde. Digo, esto de haces un comentario y cagaste, ¿viste? Como que de repente eso es lo peor que hay. Digo, ¿eso tampoco está bien? ¿Está bien? ¿Me parece que se justifica con esa opinión? No. Bueno, pero ahí entramos. Si está bien o está mal, no sé, pero es lo que es, ¿no? Hoy, como está la situación en la que la tirás afuera, la tirás afuera y chau picho. Entonces, más allá de lo que pensemos, está bien o está mal, es una realidad. Hay que tener mucho cuidado en las cosas que uno dice y demás. No, y más cuando estás hablando de otra persona. Sí. Yo creo que no fue tan grave tampoco. No, pero digo respecto a la cancelación. Te guste o no te guste, te van a cancelar. Si no, si dijiste algo muy bruto o si te fuiste de tema. O viste que medio que nadie tiene la fórmula bien de por qué la tiraste afuera. ¿No le parece que medio no está? Pasó con Martín Sirio, que ahora se está hablando del tema. Martín Sirio, el número uno para mí hoy en día. Que va a fondo. No, no, va a fondo. Va a fondo fuerte. Sí. El que va a fondo es Matías Botero, ponele, que se zarpa. Yo a Martín Sirio no sé si lo veo zarparse, faltar al respeto. Sí, para mí sí. Ahora calmó, pero tuvo un momento, digamos, va a fondo. Es el número uno. ¿Por qué es el número uno? Porque, no sé, un día quiso cagar en vivo. Porque salió el otro. No, es el número uno porque tiene lo mismo número que los streaming más importante y está en su casa editando él y sin un chivo en un sillón. A ver, yo siempre le digo esto a mis alumnos. Sin sueldos. Tal vez si mañana baste. Hay cosas que todos en realidad pensamos, o sea, muchas veces, pero lo dice él. ¿Entendés? También por eso la gente le dice. Hay que ver el número uno desde dónde es. Esto es lo que quiero decir. Claro. Yo le digo a mis alumnos, si mañana vas al obelisco y te quedás en culo, tal vez se le dicen todos los noticieros. Este chico empezó siendo el número uno porque empezó siendo muy ecatológico. Digo, se abría el culo y mostraba su sepinter. ¿Quién hacía eso? El Martín Sirio cuando arrancó. Digamos, desde ese lugar se paró ahí. No, espere, porque si no de repente estoy defendiendo a alguien, viste, me quiero bajar. Claro, no, depende. Me quiero bajar de todo. No, pero dijiste número uno, bancate la hora. No, no. Después habla de la cancelación. No hagan clip porque después... Te podés arrepentirlo, chico. Yo de verdad no sé... Me bajo de todo lo que opinaste recién. Pero claro. Martín Sirio, la faraona. Pero la faraona, por favor. Sí, chicos. Yo no sé de dónde sacaste ese número uno. ¿Por qué te parece? A lo mejor el número es... No, a lo mejor el número es el número uno, pero hace un montón de tiempo cuando arrancó él otra vez hacía eso. No tiene número de número uno. Era súper ecatológico. Y con tema de visualización, quizás. Sí, para, Tefi. ¿Confirmás la teoría de Mooma? No es una teoría. Chicos, estoy hablando de hace como cinco años atrás o más. ¿Pero eso vos lo comprabas tipo en OnlyFans? No, ¿qué OnlyFans? No, él lo hacía en sus redes. Así empezó como... ¿Pero cómo no lo cancelaron? Viajaba por el mundo. Viajaba por el mundo porque era... ¿Qué? No me imaginaba ir viajando por el mundo mostrando algo. Él viajaba por el mundo porque es profesor de inglés y viajaba y hacía toda esa movida. Y lo que empezó siendo fue súper ecatológico lo que hacía. Así empezó a lograr un montón de seguidores. No sabía. Hoy, después de todo lo que le sucedió, porque es un momento que casi estuvo cancelado por... Sí. Por Twitter. Por... 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 Nada, por hablar de menores. Por... Por tweets de cuando era chico. No, este es número uno. En serio. Chicos, él... Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Él se asustó muchísimo. Yo no tengo nada que ver. Hablé de números. Número uno de las bolas. Aparte, el otro día pasamos un corte que decía cualquier guarangada, ¿viste? ¿Sos homofóbicos vos? ¿No? Ah, te recortaba, viste, después. ¿Sos homofóbicos? Pero cualquier guarangada. No me gusta el chabón este, ¿eh? A mí no me gusta, pero todo bien. Búsquenlo, rastreen lo que yo les digo. A lo mejor ya no está, pero... No, no creo que esté. No, no sé. No creo que esté al aire. De hecho, chicos, él, casi lo que fue cancelado, que después él se asustó y se tuvo que retirar y estuvo un tontín por retirado, es porque estaba en la puerta de un colegio y empezó a decir qué lindo comerse a este pibe, qué lindo comerse a este pibe y eran niños de 14 años. Y ahí es donde empezó que prácticamente lo cancelaron, tuvo que irse y estuvo un año totalmente desaparecido y se salvó. Se salvó. Porque podría haber pasado lo que le pasó a Jay, digamos, se salvó. ¿Y quién es tu favorito así de medios, Mumá? Sí, tirame a alguien que digas, me encanta. ¿Qué aspecto? Okiato me gusta. ¿Okiato? ¿Quién más? Me gusta Okiato. Nati J me gusta. Mirá, ¿quién más? Pero él ha justificado un poquito la respuesta, porque... Okiato me gusta muchísimo lo que él hizo, cómo se encontró, cómo encontró ese nicho. Hacía un programa en la televisión abierta, que no lo veía nadie, era una pedorrada, y después iba a sus redes. No, pero era real. Estaba el 8 ahí. Pará, pará. Pará, ¿qué? El 8 era la figura. ¿Qué? ¿Qué te pasa, boludo? Nos encantaba, ¿ves? Claro. Nosotros miramos a tu historia. ¿Qué, qué, qué? Si no las vas a ver. Si no las vas a ver. Pará. ¿Qué? 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 La rompíamos entonces a lo que era levantar de 11 de la noche a 12 de la noche estábamos? Y después... ¿Sabes lo que era ese horario? ¿Qué te pasa? El pibe iba a sus redes y la rompía. Y empezó a pensar, empezó a pensar y genera esto. La verdad que... Nada, ya, po. Es como lo que dice Suárez en otra época. Yo empecé a producir porque nadie me llamaba como actor porque decía que era un mal actor. Y empecé a producir y mirá el imperio que hizo. Y dije, no dependí de nadie que me llame. Me empecé a llamar yo. Y empecé a hacer las películas que él quería. Eso me parece espectacular. Yo siempre le digo también, hablando de los alumnos, si uno encuentra su nicho y encuentra su propia poética, está salvado. Lo que pasa es que hay que encontrar esa poética. La encuentran 4 sobre 100. Pero es maravilloso que uno pueda encontrar eso. Imagínate Suárez, era un pibe. ¿Qué iba? No, no, bueno. Le decían mal actor. Mal actor, crea una productora y después termina manejando todo el imperio de... ¿Y Natalia J? ¿Qué te gusta? Que la nombrabas. Me gusta ella mucho su desparpajo, sus opiniones. ¿Cómo es suelta, desparpajo? ¿Qué desparpajo? No sé. ¿Suelta? No entiendo la justificación todavía. ¿Qué dice lo que piensa? No, te estoy preguntando. Me gusta Natalia, me gusta lo que piensa, me gusta su libertad, me gusta lo que maneja, me gusta cómo juega ella en las redes con lo que hace. ¿Qué es el Chevrolet? Sí, me gusta Natalia, qué sé yo. Son sus armadas. ¿Por qué? Me dice me gusta lo que maneja. ¿Estás con Chevrolet vos también? Chicos, ¿qué les pasa? No, no. Te pedimos nada más. Ya te expliqué lo de que O'Quietto te hice casi una editorial. Quisiera ver si yo te pregunto sobre algo. En vida. En vida, te pregunto. Si yo te pregunto sobre algo, a ver si podés hacer una editorial con conceptos, manejando información. Como en otro día. Que vine acá y te hablé del espectáculo en un minuto. Te esperas hasta el 8 de la pasada. Basta de pelearse, listo, che. Vos me peleas a mí. Es el panuelo de Natalia J. ¿A quién seguís vos, Coló? ¿Qué me parece el número uno? Sí. ¿Quién te gusta? Yo siempre lo tengo así, ordenado. Uno, dos y tres. Sí. A ver. Locho lochillano. Steffi Pais. Y por supuesto, Ampi Peña. Pero que para mí es el número tres. Para mí es el número tres. Y aún como te quiero mucho. ¿Te das cuenta, Coló? Que no podés sostener un concepto. ¿Qué concepto? No podés sostener. ¿Qué concepto? ¿Sabés qué es lo peor? Que es triste que diga eso porque se está riendo de vos en realidad. ¿Qué es lo peor? Porque te dices descansándote. Está loco. Y es feo. Él te dijo qué peorrada que hacías esa noche y te la agarré conmigo. A mí no me importa. Diría mi amiga Juana Repeto. Me importa cero. ¿Qué es lo que es la canción con el loco mía? Esto pasa en el Music. La tendrían que ir a ver porque tenemos un cuadro de loco mía. ¿Cuándo la puede ver? ¿Qué días? Chicos, desde marzo, viernes y sábados a las 21 horas. Queda, nada, poquito para terminar el año y volvemos después el 10 de enero. Entonces, viernes y sábados a las 21 horas. Music Experience. Music Experience. Así lo busco en Instagram. Sí, así lo busco. Ok. Hablemos de algo en serio, amigos. Chicos, claro, porque estas últimas fechas nos enteramos de la triste noticia de lo que había pasado con Liam Payne. Y esto es real, esto es en serio. Bueno, que se suicidó. No sé si la justicia ya lo demostró o no, pero que falleció aquí en Buenos Aires en un hotel que se cayó de un piso muy alto. En Palermo, ¿no? Lo que dice es que ahora dicen que quiso escapar, en realidad, ¿no? Que, viste que por ahí había sido un homicidio. Sí. Estaban buscando eso. Y lo que quiso hacer es escapar, supuestamente. ¿Escaparó de qué? Con unas nuevas imágenes y videos que hubo del hotel, de las cámaras de seguridad. Entonces, que quiso escapar y que no fue la primera vez. Que ya... ¿Pero escapar de qué se sabe? Escapar. ¿De él o de alguien que se sabe? Esa es la gran pregunta. Porque, perdón, el otro día en Doña Rosa me habló, ¿te acordás? Cristian Mercatante me dijo que dentro de las drogas hay un delirio de persecución en donde un amigo de él se murió porque flasheó que la policía lo perseguía y se terminó muriendo de un ataque cardíaco. Exactamente. Entonces, ¿de qué se quería escapar? Vulgarmente le dicen la persecuta. La persecuta se llama delirio de persecución. Delirio de persecución. Yo tengo un amigo que consumía y se quiso tirar por el balcón. Estuvo internado en una clínica psiquiatra porque después, él cuando estuvo bien, lo que decía era que los pájaros de San Francisco, vieron el santo, él veía que los pájaros de San Francisco lo llamaban. Claro, alucinaciones. Claro. Y lo agarraron y lo tuvieron que... Después cuando él estuvo bien, ahora se lo cooperó, pero con todo eso, que él veía que los pájaros lo llamaban. Y seguís ese camino y te tirás. Lo que dicen es que quiso... Qué horror. Supuestamente, que dicen que se había caído desde el tercer piso, que era su habitación, que quiso bajar al otro balcón, al que estaba abajo, y ahí habría perdido el conocimiento. Y ahí es donde cayó. Y que otra vez ya había pasado en otro lugar, en Florida. Qué horror. Que lo que quiso fue escapar de una terraza y se bajó con una manguera. ¿De qué? De una terraza de un edificio. Ah, ok. Ya había entonces una historia... Exactamente. Ya había jurisprudencia, ponerle. Exactamente. Se encontraron también, se encontró una billetera y después tenía un cartelito que decía para Liam. Entonces todavía la policía está investigando. A ver, veamos los datos. Acá claro, dice, se han compartido en las redes sociales fotos tomadas del momento. O sea, hay fotos sobre el tema. Según la investigación publicada por Daily, las imágenes captadas por el lugar muestran diferentes secuencias en donde habría el fallecido 15 minutos después de lo que se decía. Que quieras o no, no es un dato menor. No, no. Un dato que no es menor justamente es que el empleado encontró una bolsa de cuero marrón donde hallaron pastillas, una botella de, claro, pastillas, una botella de whisky y una nota que decía, esto es para Liam. O sea, que alguien se lo envió. No es que él compró. Digo, y que diga, esto es para Liam. Si yo fuera detective, creo que me da a que es un regalo, a que no es una compra. Exactamente. ¿Me explico? Ahí cambia todo porque supuestamente decían que en realidad él lo había comprado y que alguien se lo había mandado, o sea, dado en realidad. Ok, otra investigación. Mirá lo que dice acá. Planea, claro, lo que él quería era pasar del segundo piso al primer piso. Por el balcón. Por el balcón. Creo que no bajó por la escalera. Ay. Total. Pero si él pensaba y tenía en la cabeza de que lo querían perseguir o que lo estaban persiguiendo... Una vuelta, yo escuché un testimonio de una persona que había sufrido este tipo de cosas, que en el razonamiento del tipo decía, yo sentía tan real a unos leones que qué era más loco, tirarme por un lugar o que me coman los leones. El tipo lo considera real porque está alucinando y es una situación que ellos viven, la viven así. Claro, la alucinación es real. Entonces, por eso, es muy complejo. La alucinación es real, Colorado. ¿Qué crees que... ¡Que llenes el aire, Colorado! No, de verdad, porque es tremendo. Realmente... Esto es más delicado. Es realmente muy delicado. Y esto que dicen, él quería pasar del segundo balcón al primero, pero perdió el conocimiento en el traspaso, lo que sería, del segundo piso al primero. Claro. Bueno. Y ahí es donde supuestamente habría caído. Igual, por más que hubiese saltado del tercero al primero, se hubiese matado igual. Perdón, acá habían puesto en el chat... No sé cómo se lo hace. ¿Olmedo quiso hacer lo mismo? Olmedo está totalmente drogado. Y sí, yo no creo que Olmedo se haya decidido matar. Yo creo que le pasó eso. No sé cómo fue la muerte de Olmedo. Si alguien me la puede matar, o el Mar del Plata. Del Maral 33. Maral 33 en Mar del Plata. Maral 33, me suena, es muy conocido. Sí, hay muchos. Son muchos Marales en Mar del Plata. Y se tiró, estaba... Yo no estaba ahí, digo, pero lo que se dice... Se dice que estaba drogado. Que estaba drogado. Y se tiró, pero también, yo no creo que él ya... Estaba en el pico de su carrera. Eran momentos maravillosos del teatro en donde... La temporada de verano. No, las temporadas que eran sublimes. Moria, Susana. Grosso, ¿no? Sí, no, no. Era algo impresionante. Bueno, yo me acuerdo que yo era chiquito y amanecí con esa noticia. Y era como un dolor porque era el cómico del país. Obvio. Dicen que se le cayó la bolsa de droga y quiso bajar a buscarla. ¿Es verdad? ¿La de Olmedo? ¿La de Olmedo? No, eso no tenía esa información. Ok, ahí ponen en el chat. Tremendo lo de Olmedo. Es muy loco. ¿Sabés qué? Lo de las drogas y el delirio de persecución es tremendo. Justamente, bueno, en Doña Rosa, el otro programa, viste, el podcast, Cristian Mercatante nos contaba y hablaba sobre el delirio de persecución. Él, en un delirio de persecución, también casi se muere. Porque cuenta que él creía que estaba... El hermano le estaba tocando la puerta, me dijo así, para saludarlo, despacito. Sí, sí. Él me dice, yo por dentro escuchaba, golpes, pensé que... Pero no es que pensás que está el SWAT. No, pensás que realmente hay afuera 150 policías, tres tanques que quieren matarte. Y él me dice, pero no es que... Yo ahora te lo digo y vos te reís. En ese momento... Es real. Es real. Y está seguro. Y él, tratando de escaparse entre el techo, así, rompió un vidrio y se abrió toda una arteria con un vidrio y seguía corriendo. Chicos, lo de Chano también. Lo de Chano también. Bueno, le pegó un tiro ahora. ¿Le pegaron un tiro? Cuando entra la policía, que él empieza... O sea, no sé cuál debe ser su imaginario, pero me van a pensar que son gente que lo vienen a atacar, enemigos que lo vienen a matar y tuvieron que... Está bien, eso es porque hay una mala información, hay una mala educación sobre salud mental. Entonces, ¿los policías no están preparados para eso? Y fue terrible lo que me sorprendieron. Las texas tienen que tener. Le pegaron un tiro para calmarlo, o sea, un horror. Pero sí, no hay nada de información sobre... Ni de educación sobre salud mental. No, y la gente esté preparada también, como decís vos, los policías, tienen que estar preparados para saber manejar esa situación. Qué loco eso del delirio de persecución, ¿no? Debe ser tan real. Este chico estaba acá en la Argentina porque estaba por hacer un show. Liam, no, no, no estaba por hacer un show. Estaba nada. Liam, sí... No iba a dar un show, Liam. No, el otro chico de One Direction había tenido un show y lo había venido a ver. Ah, no tenía ese dato. Que vino con la novia. Mirá, no sabía eso. ¿Qué, Liam vino con la novia? Claro. Vino con la novia, estuvo unos días con la novia, después la novia se fue y él se quedó. Solo. Pero si a ver, me acuerdo, llamó prostitutas, todo supuestamente. Bueno, cuando la novia se fue. Ok, ok, ok. Ay, la novia. ¿Por qué se fue? No, mirá qué quilombo que se armó. Bueno, che, tengo una recomendación para todos ustedes, amigos. Un León en el Bosque, justamente la nueva serie protagonizada por Julieta Cardinal y Federico de Lía Carolina Coppelioff, Julián Cerati y Lucio Eliella está disponible en el On Demand de Flow. ¿Lo mostramos ahora o después, Manu, el tape? A ver, mostrame qué está pasando con un León en el Bosque. Ese que ven ahí es León, el más chico de mis hijos y el más especial. León prácticamente no habla. Invisible. Nos mudamos hace dos años con la intención de cambiar de vida, pero nada está saliendo como lo planeamos. Te loco suicidarse, ¿no? O digo... Sí, este chico no se suicidó, no eligió para mí suicidarse. Otra cosa es elegir, eso sí es fuerte, elegir suicidarte. O sea, pensarlo, no sé, la manera, eso me parece, no sé, una cosa... Porque suicidarse ya es una decisión. Debe ser tremendo. Y hay muchos suicidios, boludo, mucho más de lo que uno se imagina, ¿viste? ¿Sabías que el horario con más suicidios en el mundo es el domingo a las 7 de la tarde? Mirá, el otro día estaba en el subte y un chico se tiró. No. Sí, pero pasa todo el tiempo en el subte. Eso. ¿Cómo se tiró la...? Venía en el subte. ¿En qué subte? En el subte de... Estaba llegando a la estación Pueyrredón. Tenía que irme a La Plata a ver una función que estaba haciendo allá. Y se para justo antes de llegar a la estación. Yo dije, la concha de la hora del subte, parado, estaba... Va, bueno. Y se quedó parado, parado, casi llegando a la estación. Y viene un chico muy del subte, como muy en shock, y dice, perdón, vamos a tener que evacuar. Se acaba de tirar una persona. Se tiró... Cuando estaba llegando, ¿entienden? A la cosa, qué horror. Y tuvimos que bajar. Y nos hicieron salir por... Caminar hasta la estación, por el pasillito del costado. ¡Mira! Claro, porque el tipo estaba abajo, atrapado. No podía seguir el tren. Chicos, qué locura. Qué locura, boludo. Eso pasa... Ahora que recuerdo, si cuando laburaba, pasaba bastante que lo frenaban. Qué locura. No, no, sí. Además, después me decía un amigo, mirá, es re común. A mí me pasó, pero me tuvieron como dos horas porque hasta que... Lo dijiste sin querer, pero dijiste cuando laburaba. Sí, es que yo te digo, cuando laburaba, ¿dónde? Cuando laburaba... Dije cuando laburaba y no dije dónde. No. Cuando laburaba en un estudio contable en el centro. Está bien, está bien, está bien. ¿Viste? Después dejé de laburar para siempre. Porque hacer lo que a uno le hace feliz no es trabajar. Total, para vos. Claro, colorado. Muma, 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 muma. Total, para vos, colorado. No. Che, sí, es tremendo eso realmente. No, es un horror. A mí me inventé. Y que siempre aparte te das cuenta... A mí me shockeó bastante porque decía, estaba acá el titipo, estaba ahí abajo. No sé si vieron alguna vez videos en YouTube de trenes y cosas raras que se ven desde arriba los trenes. No. ¿Cómo, cómo? Nunca viven ese tipo de videos. No tenemos que ponerlo, ¿no? Cosas raras que se ven dentro de los trenes. Cámaras de trenes que graban todo. Y ves todo lo que pasa. Fantasmas, mucha brujería. Ay, quiero ver. ¿En los trenes? Suicidios. Las cámaras de los trenes que graban todo. Y no está la de web. ¿Pero de afuera? No, de acá también. Ay, quiero ver cómo se busca. No sé si sí. Sí, en YouTube quizás. YouTube no sé por qué puede estar. ¿Pero qué ponés videos raros de trenes? Nunca escuché eso. Sí, ¿nunca lo vieron? No, no, no. Mirá que miro YouTube, ¿eh? Pero... ¿Qué es lo que más mirás en YouTube, Colo? Videos de Ronaldinho haciendo jueguitos. ¿Qué te reí, boludo? Que si no, el chiquito miraba eso. Tefi, ¿qué te reí? Todos los días, vino. ¿Qué te reí, boludo? Ronaldinho 2023. Pero eso tiene un fin. 2003. No, no tiene fin. No sé la cantidad de cosas que hizo Ronaldinho. Es el número uno. Y pero si vos sos tan fan, lo verías todo el tiempo, todos los días. No, fan no, pero es lo que más miro. ¿No tenés otro? ¿Ustedes no lo miran? No. ¿Qué mirás, Muma? No, variado. Videos, cosas que me ayudan a la profesión. Fíjate, joder. Por ahí miro obras, miro pedazos de musicales, busco cuadros musicales o cosas que me gustaría hacer en music y se lo mando a Valeria Archimolio, quiero montar este cuadro, se lo mando al músico, eso. Y por ahí me cuelgo y estoy horas a la noche, como se las trae la manía, mirando, mirando, mirando. ¿A qué hora te dormís? Viro mucho porno también. ¿Cómo mucho porno? ¿No? Sí, me gusta el porno. Ojo, con razón los virus después. Soy re... ¿Vos tenés alguna aplicación o te pones en YouTube? Con razón te mando un mensaje y no te llega nunca. Ah, yo le mando un mensaje y me manda emoticono. Es todo, de todo color así. Todo es tíker. No, miro mucho en Twitter también. Ah, en Twitter hay mucha pornografía, es verdad. Ah, o sea, lo ves en pantalla chiquita. Sí, no. ¿Has mirado en pantalla grande? ¿Vos consumís pornografía colorada? No, 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 pero si vas a hacerlo, se ve bien. Soy readicto a la pornografía. ¿Cómo adicto? Me gusta mirar pornografía. ¿Vos mirás pornografía? No. ¿Me chita? ¿Y pero qué mirás? Miro cómo se gana uno a otro. ¿Cómo se espadean los chimarones? ¿Qué es espadearse? ¿De verdad hay como un duelo de espadas? Se sacan punta. Vuelvo loco. Pero de verdad. Era Star Wars. Me gustaría que el Tubi venga a contar esa parte. Háblalo, a ver Tubi. Pero pará, porque siempre dicen espadear, espadear. Y quiero ser sincero. Bueno, es porque tenés los dos pene parados. Pero hay algo, se espadean. Mientras te besás con el otro, tenés ahí eso que te va chocando abajo. No, es una locura. Ay, es como está en voz. Ay, chicas, es como, ¿por qué las mujeres hablan de esto? Tijereta, tijereta. Porque cuando se están besando dos mujeres, hay algo que se está rozando ahí abajo. Como cuando vos besás. Pero está raro, ¿no? Amigos, como el gladiador. Como así, cuando vos besás a una chica, tu espada la rosa en tu casita. Muy bien, gladiador 12. ¿Está buena? Espectacular. Chicos, la quiero ir a ver. Quiero ir al cine. Yo también. ¿Vamos al cine? Sí, quiero ir a ver al gladiador. No es chivo, ¿eh? Chicos, con qué quiero. Quiero, quiero ir y no van a ningún lado. No hacemos nada igual. Después lo no hacemos nada. Se cortaron las fiestas. Se cortaron las fiestas. Se cortó la onda del grupo. ¿Por qué? ¿Qué es el 8? Para mí había una tensión sexual que se terminó. ¿Cogieron? No. O sea, se dieron cuenta que no tenían ni chance. Hicimos orgía. Y ahí se cortó. Te cansás de remarla, ¿viste? Te cuento. La remaron, la remaron, la remaron seis, siete veces. Porque yo, ya, el grupo, el lunes, lunes sin lunes. No me acuerdo cómo se llama. No se activó más. El lunes que no es lunes. Si querés hacer algo lunes, hacemos igual. No, pero viste que hay un grupo. Yo veía todos los lunes que llegaba. Bueno, hoy en la casa de acá, hoy acá, hoy en los 8. Yo estoy para reactivarlo. ¿Saben a qué me lleva esto? A una charla que tuve ayer con alguien. ¿Con quién? ¿Puedo sacar un tópico? Lo tiro así arriba de la mesa. Aprovechando que hoy somos tantos hombres en la mesa. ¡Ay! ¿Los hombres somos genéticamente, innatamente, de nacimiento, de especie? ¿Más boludos? Sí. Yo voto que sí. Sí, Ren. ¿Cómo, Colo? ¿Solo por género? Por género. ¿El hombre es más boludo? Sí, Ren. ¿Pero que quién? Que la mujer. No, para mí sí. ¿Cómo? Si me preguntaste para mí sí. ¿Cómo? El hombre es más básico. El hombre es más dinosaurio. El hombre quiere ir y ponerla. Ta, 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 ta. Entonces hace cosas en la fiesta. Total. La cerveza, la parrilla. Y ahí la mina, la mina. Y de las otras están ahí mirándose, ya saben. Y después lo cogen, se van. No, pará, Muma. Y no desarrollamos. El otro día con mis amigos en mi casa, ¿viste? Tengo otro. ¿Estamos jugando a peteyos? Eh, amigo. Eh, ayer salí con una mina. Y el otro día dice, eh, ¿te la cogiste? Y él dice, sí, me la cogí. Vamos a jugar al Playstation. Y yo... Ya está, y no hablan más, claro. No hay ningún tipo de... Nosotros ya armamos todo un tópico de esa situación. Claro. Charlamos, reflexionamos, preguntamos. Ahora, esa sencillez de la que hablan del hombre. Sí. ¿No hará que el hombre sea más feliz que la mujer? No importa. No tiene que ver con felicidad o no. Y pero es un dato. La mujer es feliz, eh. Está bien ahí, porque hay algo que se llama la teoría del boludo. Que el boludo termina así. Hay una teoría. Hay una teoría de verdad, eh. La felicidad de... La malina con el más boludo. Creo que se llama la felicidad del idiota, tengo entendido. La felicidad del idiota. Hay un libro incluso que habla de esto, que es la felicidad del idiota. Que el idiota, el que no se pregunta tanto, el que no analiza tanto la situación, el que no piensa si algún día se muere, si no, es feliz. Que hay que lograr la felicidad del idiota por momentos. Sí, ya lo sé. Es jodido. Es difícil. Yo a veces digo, esta persona es mucho más feliz, por supuesto. Nosotros estamos marcados por el existencialismo. Joder, cambió la voz, ¿no? Sí, sí, sí. Todo se hizo. Claro que sí. De repente. Sí, sí, tengo esta posibilidad. Digo, después del existencialismo, movimiento que vino en la posguerra, el hombre se plantea para qué vivir, para qué existe, para qué, para qué estamos en este mundo, de qué sirve, cuál es la felicidad. ¿Existe la felicidad, Colorado? Sí, qué chiste. ¿Qué es la felicidad para vos? ¿Vos sos feliz? Sonreír, sonreír. ¿Cómo? ¿Está bien? Te amo. La felicidad es sonreír, pero solo por el gesto, porque realmente lo sentís. No, no, sonreír genuinamente. De verdad. Y el infiel, o sea, el infeliz es el que ríe, no, no, el infeliz es el que ríe impostando la sonrisa. Sí, obvio, sin lugar a dudas. Lorca, en la casa de Bernarda Alba, dice que la gente que es feliz todo el tiempo es gente idiota. Bueno. No se puede ser feliz todo el tiempo, solo existe el deseo de ser feliz. Bueno, ¿querés que empecemos a filosofar? Y en ese deseo hay momentos. Entonces, si estamos hablando que el hombre es más idiota, que el hombre se pregunta menos, el hombre es más idiota, ¿es más feliz entonces o no? El hombre, no, no, no. Sí, no sé si es más feliz o no. No se compara de ese lado. Para mí ni siquiera hasta lo piensa. Pero para mí realmente somos más boludos a veces. Igual, mirá, te lo voy a dar con leje. O sea, las decisiones de la vida somos más buenos. Como que el hombre está preparado, ¿viste? Para, siento que para salir a la selva, ¿viste? Cazar un puma y volver con el puma y decir, lo traje el puma. Pero ¿por qué decís esa? El puma a traer. Es verdad que era mujer. Pero ¿por qué decís esa? Eso no entiendo por qué no bajás el precio. Porque yo te voy a decir una cosa. Albert Einstein. Era hombre o mujer. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué machista! Eso es machista. Thomas Edison. Era hombre o mujer. Puro. Machista, machista, machista. Newton. Está bien, dígame lo que quieras. A ver. Pero vos que no querés bajar el precio a los hombres. Porque vos enseguida, para autofragelarte, sos un fenómeno. Decime. ¿Por qué no tirás una flor también? Las cinco personas que son hombres y son las más inteligentes de la Tierra que justifican tu teoría. Puesto número cinco. Ahí está. En el puesto número cinco, creó la lamparita. Le puso luz a los cuartos. Sí. Iluminó las escenas de los hombres. ¿Quién es? Thomas Edison. Thomas Edison. Puesto número cinco. Puesto número cuatro. Puesto número cuatro. Inventó el auto. Revolucionó la industria pesada. No solo en los Estados Unidos, en Norteamérica, sino en el mundo. Estoy hablando de Henry Ford. ¿Está bien? Está bien, si vos lo decís yo, no sé quién es. Henry Ford, los autos, la camioneta. Bueno, dale, perfecto. Puesto número tres. Métanle porque no van a llegar, ¿eh? Dale. Puesto número tres. Tres. Albert Einstein, la teoría de la relatividad. No sabemos si podemos dejar a través del tiempo. Si vamos muy rápido a China. Total, espacio-tiempo. ¿Entendés? Si es de noche en China y es de día en Argentina, ¿qué pasa? ¿Podemos dejar en el tiempo? Eso lo estudió Albert Einstein. Puesto número dos. El Colosal en el línea. Un fenómeno. Amigos de ustedes, saben mucho de todos los temas. El Cultura General sobrevuela todo. Y puesto número uno. Para mí la tiene clara. Y número uno está vacante, todavía. ¿Quién está cerca? Pero hay muchos que están cerca. Se habla de Armando Maradona, se habla de Lionel Messi, se habla de Manu Ginobili. Hay muchos hombres que podrían estar en el puesto número uno con inteligencia, que no es la que ustedes ven, pero es inteligencia en velocidad de respuesta del cuerpo, etcétera, etcétera. Excelente. Tefi. Tenemos primera persona que ganó el premio Nobel. Mujer. Vos tenés, claro, las cinco mujeres. Obvio. A ver. Las cinco mujeres. Más importante de la historia. La tuviste que goblear, porque si no sabés quiénes son. La primera que ganó el premio Nobel de física y química. Mirá vos. Ahora sabés. Marí Curí. Perdón, salvó millones de vidas con la radiografía. Mirá qué culto esto. No la tengo yo. Marí Curí. Marí Curí. Marí Curí. O sea, agregó radio al componente de manicuría. Agregó un componente a la tabla periódica, que se llama radio. Peña Flor. Peña Flor también. Dale, seguí. ¿De qué se ríen los boludos atrás? Olga Cosettini. ¿Qué oigo? ¿Quién es Olga Cosettini? Ah, claro, no están en bola. Está muy bien. Sí, Olga Cosettini está muy bien. ¿Quién es Olga Cosettini? Es una de las grandes mujeres destacadas de la historia argentina. Pero no importa, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Todos saben quién es Olga Cosettini? Escritora, dale, seguí. La verdad que esa no. En el mundo de la cultura. No me pongas, no me pongas, sigo. Líder del Movimiento de los Derechos Civiles. Moria Kazan. Aquí tenemos Rosa Parks. No la tenés, además. No, ¿quién es Rosa Parks? Rosa Parks es ella. ¿Por qué miró para abajo, Tefi? Miró para abajo porque... No, yo te estoy preguntando. ¿Quién es Rosa Parks? ¿Acá? Rosa Parks. Sí. La líder del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. Rosa Parks. Tercera mujer más importante. Aquí tenemos otra, Frida Kahlo. Frida Kahlo. Esa es la que no lo tenés. Bien, bien, bien. Artista. Símbolo feminista. Imaginate que tuviste que doblar y matar. Frida Kahlo. Cuarto. Cuarto. Hay una Malala. ¿Cómo? Una Malala se llama. La Malala. Malala. La representante de Soledad Villamil se llama Malala. De los derechos femeninos. ¿En dónde? Eso. En África. No, eso es... No aparece, ¿no? En Sudáfrica. Music Experience. Ahí lo tienen para ir a ver. ¿Y el 1? Y después, a la 1, para mí, Cleopatra. Es verdad. La diosa del sexo oral. Cleopatra. Reina de Egipto. Está todo perfecto. Yo voy a decir algo que es histórico. Perdón. Voy a decir esto que es histórico, que va un poco a avalar la respuesta del 8. ¿Por qué? No la respuesta del 8, perdón. Sino la teoría del 8, que el hombre es más básico. Piensen que por una mujer, que por una mujer se desapareció un pueblo que fue Troya. Por Elena de Troya. Por Elena de Troya. Por Elena de Troya. Simplemente porque ella salió al balcón bella como poca. Y jugó a dos punta. Dos tipos se volvieron tan locos que desaparecieron un pueblo entero. Pero, ¿viste? Si no van a hacer... Perdón. Pero pará. ¿Viste la facha de Brad Pitt en esa peli? No, pero si Brad Pitt no pelea por Elena. Pero la rompe toda. Y ella no entendía nada. Todos los abdominales cortados. Muy bien. Pero largo. Perdón. Justamente, Aquiles no pelea por Troya. Aquiles representa a quienes atacan Troya. Pero no pelea por Elena él. Ahora, no entiendo por qué me hicieron discutir entre personalidades hombres y personalidades mujeres. No entiendo. Yo lo único que quería era que... Me quedan 15 minutos. Yo lo único que quería era que entendamos que no somos tan flojos los hombres. Solo eso. No es una competencia contra ella. No es flojedad. Ella que juega en su partido. No es flojedad. Pero esto lo habla la psicología. El hombre es más básico, más directo. Esto no significa que sea mejor o peor. ¿Quién es lo que habla de la psicología? No significa que sea mejor o peor. ¿Qué es la psicología? Contame un poquito. ¿Qué es la psicología? Habla de que nosotros somos... ¿Quién es la psicología? Decime nombre de... Freud. Freud. Sí. El chanta más grande de todos los tiempos. Espectacular. El padre de la psicología. El padre. Y no lo he dicho por mí. ¿Vos fuiste al psicólogo? No. Nunca en tu vida. Nunca en tu vida. Estaría bien. Ah, mirá vos. Me gustaría... Haría una serie del colo con el psicólogo. Re contra. En terapia. Era buena en terapia. Quiero ser tu psicólogo por 30 segundos, colo. ¿Vos? Practicando. Si no te pudiste... ¿Lo vas a hacer ahora? Lo voy a hacer ahora. Estás estudiando en el JARGPT. Imaginate... ¿Me lo podés duplicar uno y otro, fachita, por favor? Parate y hacé como... ¿Soy tu psicólogo? Soy tu psicólogo. Parate y hacé como que te sentás en terapia y que venís a contarme que tenés un problema. Unasita que no estás conociendo el amor de tu vida y decís, loco, tengo 30 años. Yo a él lo veo tipo diván. Claro. Ponés una canción de terapia. No sé cuál sería una canción de terapia. ¿Llegó? No sé. A ver, llegó el colo. Abre la puerta. Yo quiero ser la secretaria. Ay, sí. Sí. Ahora, ¿el pago después de la sesión puede ser? No, es antes. ¿Cuánto es, querido? 45. Uy, qué cara. Bueno, me tengo que ir. ¿45 me miro, querés? Sí, 45 y podés tener cuotas. Puede ser por... Por esa hora 12, transferencia. Te pago la mitad hora y la mitad cuando me voy. ¿Cómo? La mitad hora y la mitad cuando me voy. No, no, no. Es todo antes porque... Es un trapito. A por qué cambia. A mi psicólogo me cobra antes. No me deja pasar la secretaria. ¿Listo? Bueno, el señor lo espera adentro. El doctor lo va a esperar adentro. ¿El doctor? Claro, el psicólogo es doctor. Me lo recomendaron. Me dijeron que era el mejor. Sí, el lochiciano. Lochiciano. Lochiciano consultorio. O sea, pero ¿cómo lo llamas? Me gusta eso. Yo soy la que limpia el baño. ¿Cómo se llama el psicólogo? Locho. Locho. Decirle locho. Tefi es mi promotora. Lochiciano consultorio. Pará, todavía no pasaste. Estás. Se sienta. Adelante, el próximo paciente. Permiso. Colorado. Gracias, pelado. Que lo presenta como si fuera boxeo. Colorado al 28. ¿Qué tal, psicólogo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿En serio? Bien, bien. Está lloviendo, viste. Un día de mierda, pero todo en orden. ¿No te gustan los días de lluvia? Más o menos. Viste, está medio incómodo. Estoy feliz de quedarte durmiendo. Antes de verte vos, con todo respeto, ¿no? Ah, ¿no querías verme? La verdad que no. Me lo recomendaron, me dijeron que si no va, me echan. Ah, ¿y por qué crees que te lo recomendaron? Bueno, para mí te han entongado, ¿viste? ¿Cómo? Pero, o sea, me decís por qué lo creo. Para mí tiene que ver con eso. Ahora, qué sé yo, no sé, puedo estar equivocado siempre, ¿no? Pero, ¿cuál fue el inconveniente que tuviste en el trabajo? Bueno, me dijeron que nunca había ido, ¿viste? Y yo les decía. Nunca fui porque no quise. Decían, no, no, tenés que ir, tenés que ir. ¿Al trabajo? Sí, en el trabajo. ¿Y generalmente faltás a los lugares? Sí, cuando no tengo ganas de ir, no voy. ¿Y de qué tenés ganas, Colo? Me gusta mucho el asado con hueso. Ok. Y si vos me decís qué quiero hacer ahora en este preciso momento, me gustaría un viajecito relax. ¿A dónde? Lima, Perú. ¿Con quién? No, solo. Solo, me gustaría para comer. Dicen que la gastronomía es muy interesante. ¿Viste? Como para ir y conocer algo. ¿Me puedo bajar rápido esto? Algo de algo. Una aburrilla, me voy a bajar. Sí, no, chicos, es un embol, esto no rindió. No rindió, no rindió. ¿Esto no sirvió, no se armó? No, no, no. ¿La culpa mía o del profesional? No, no es mía, mía. Pensé que me hiciera otra cosa en la cabeza. Vamos a hacer un asado, dale. Me bajé. Che, hoy y mañana toca Lenny Kravitz. ¿Cuál no te emite a Lenny Kravitz? Tú y porfa. Fly Away, ¿puede ser? Ay, sí, ¿cómo se llama? Fly Away. Fly Away. Yo lo quería ir a ver mañana y no puedo. Mañana. Tenía entradas y todo. ¿Por qué no podés? Porque tengo que ir a la gran mano. Ah, está a las 21 horas. No, yo tampoco puedo. Es un timón. Pensé que era 19. 21. Bueno. También la 21. ¿21 o 19, Lenny Kravitz? ¿Estás seguro que 21? Pero no es 21 horas, no es 19 horas. Quizás porque antes hay una banda. Ah, hay una banda que abre. Que está Marilina Bertoldi. Excelente. A ver, sube un poco, tubito. Marilina Bertoldi igual es para ir a ver, chicos. Para mí es una de las mejores artistas del país. El mejor guitarrista del mundo más sensual. 60 años tiene, hace abdominales como nadie. No tiene sexo, ¿vieron? No tiene sexo hace sí. Hace muchos años. ¿Hace cuánto? Hace nueve años. Hace nueve años. Tiene 60 él. ¿Sabías eso? Aluche, ¿no? Lo tiene. Compartimos la misma religión. No, lo ponga Manuelita. No, pero si no tiene sexo, no tiene nada. No, no, no. No se puede tampoco masturbar. Claro. Claro. Chicos, si no se masturba, se mueve. No, porque supuestamente no quiere ser como el padre, que era muy mujeriego. Bueno, pero de ahí a... Y después él... No, y él tuvo una vida muy de rockstar. Y la ha pasado. Ya gastó todo lo que tenía. Y un día dijo, ¿sabés qué? No voy a tener más sexo. Che, miremos esto. Acá, claro, lo puse. ¿Qué puedo yo? Dice Lenny Kravitz, ha hablado en entrevistas de practicar su abstinencia sexual en ciertos momentos de su vida, ligada a su espiritualidad y valores personales. Dice que con esta logra conectarse emocionalmente y espiritualmente con las personas, en lugar de solo centrarse en lo físico. Sexual como parte. En su libro, Let Love Rule, menciona que valora mucho más las conexiones, creencias sobre el amor, la fidelidad y el respeto. El sexo es algo sabrado que debe compartirse solo con una persona adecuada y en un contexto adecuado y profundo, no siempre. Tomás, Colorado, vos que sos tremendo. Que cada fin de semana que saliste vas con alguien diferente. Sí, no mientas. No, bien Lenny Kravitz, ¿no? ¿Sí? Yo estoy por momentos haciendo la de Lenny Kravitz, ¿lo practico? A veces practico las tinencias. Ah, pero acá lo llamativo que con la pinta que tiene, ¿no? Que lo haga. Porque si lo hace otro no llamaría tan gran atención. Igual es lo que dice Steffi, tuvo todo un pasado, ya tiene 60 y colis. Tiene 60 años, sabés todo lo que... Claro. Hay gente que a determinada, también te resuelve. Mira, a mí una vez una actriz muy conocida, que no voy a dar el nombre por respeto a ella porque la amo, me dijo, mi amor, el cuerpo solito te avisa cuando necesitas y cuando no, cuando creces. ¿Cómo? Cuando crees, cuando no crees. Cuando sos grande, cuando pasaste determinada edad, el cuerpo solito te avisa cuando querés y cuando no. Cuando sos joven, querés todo el tiempo. ¿Qué es joven y qué es grande? Bueno, cuando tenés 20, 30, 35. ¿Sos joven? Claro, supongo que ahí querés todo el tiempo. Bueno, yo ya tengo 40 y pico, largo. ¿Y querés todo el tiempo? Pero ahora hace tres meses que estoy en abstinencia porque estaba en un vuelo. Hace una adolescente eterna. Tres meses, pero ya que estoy un poco menos triste, tengo ganas de darle a la matraca sin parar. Tené cuidado, Colorado, porque te estás mirando. Ay, bueno, Colorado, ya sabemos que yo heterosexual. Sí, bueno, ¿para qué mirás? Porque sos lindo, porque me pareces lindo y si no fueras heterosexual y si fueras gay trataría de levantarte. ¿Vos lo quisieras como algo más al Colorado? No, no, lo que te... ¿Lo quisieras como algo más al Colorado? No, a él no, porque entiendo que le gustan las chicas. No, pero si fuera otra la realidad. Ah, si fuera gay, sí, le tiro onda. Yo te rebotaría. ¿Sabés por qué? Siendo gay no creo. Sí, ¿sabés por qué? Porque sos demasiado bochinchero. ¿Qué? ¿Cómo? Tendrías que tener un bochinchero. A ver, que vos me dijiste que no sabías que es bochinchero. ¿Qué es bochinchero? Que hoy me... Yo creo que gritas mucho, ¿viste? ¿Sabés qué? Sos más perfil bajo. No, no, no se necesita un poco más tranquilidad. Como que él no grita, ¿no? Como que eres perfil bajo. Como él no es bochinchero. Vos sos más perfil manipulador, no gravemente, ¿no? Sino de una forma más sana. Pero me parece que te gustan las personas dóciles, ¿o no? ¿Cómo? Y Muma no es muy dócil. Ay, Colón, manipulame todo. Mira, me gusta el barango, ¿viste? Viste, la persona más relajada. Vos agarraste y peleaste con tu ex y hablaste seis meses. Viste, no se puede así. Sí, porque estuve mal, angustiado. Saqué para afuera lo que me pasaba. Por eso, por eso a mí no me gusta. ¿Vos dijiste que ibas a hablar, Lenny? No. Ah, pon en el comentario. Tefi había dicho que iba a ver a Lenny Kravitz, ponen. No, quiero ir. Ah, mirá, bueno, si algún chongo ahí tiene ganas de conquistar el corazón de Tefi, que últimamente dice que está soltera. La otra día la crucé... Estoy soltera. La crucé teniendo una cita, pero me dijo que estaba soltera. ¿Ayer a qué fuiste, Chiboli? Ayer a qué... Yo no fui al boliche, fuimos al cumpleaños de un amigo. ¿Cómo? Fuimos al cumpleaños de un amigo... ¿Cómo? ¿De quién el cumpleaños? De un amigo de una amiga mía. ¿Cómo se llama tu amigo? No, no era mi amigo. De mi amiga... ¿Cómo se llamaba el cumpleañero? No sé cómo se llama. Es famoso, ¿no? ¿El cumpleañero? No, no era famoso. Es famoso, porque cumple un miércoles, festeja un miércoles. Era amigo de talita estanciero. Amigo de talita... Y festeja el miércoles, fiesta, la gente trabaja... La gente que se va a dormir un miércoles a las 5 de la mañana después... ¿Al otro día labura? Especcional. Y sí. Ay, qué difícil. Yo no puedo... Hay gente que le gusta festejar su cumpleaños el día de su cumpleaños. No, eso está bien. Yo cumplo un lunes, lo festejo un lunes. Pero yo me pido... El otro día duermo. ¿En qué consistía la fiesta? ¿Era en una quinta? No, era en el zoom de un edificio. Hay que conseguir un zoom un miércoles con ruidos hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 no te permiten... No fuimos hasta las 6. Ah, no te permiten ser hasta las 12 en los edificios. No, no fuimos hasta las 6. No fuimos hasta el reglamento de cada edificio. Claro. Si es edificio de edificina, se puede poder... A mí es mi cumpleaños. En mi casa me mandaron a la policía. A las 2. Pero estaba Germán Triple. Y a las 2 de la mañana se puso a cantar Mambrú a todo pedo. Me lo imagino. Todo al revés. A veces, car... Ay, Dios. Cállenlo. Y cantó Ganser Roses. Te calmás con Germán. Lo amo. Me llevo bien. Pero me imagino todo mamado. Y me mandaron a la policía. Los vecinos. ¿A poco tan grave? Bajeros Echen. ¿A quién? A la policía. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque sí. ¿Pero por qué los vecinos no van y te dicen... ¿Se puede bajar un poquito la música para mandarte a la policía? Porque es un edificio de caretas. Porque es un edificio de caretas. Porque si venían... Y aparte fue un segundo. Si venían y me golpean, les decía... Ok, entiendo. Perfecto. Perdón. Va a vendar. Chicos, a mí me llegó un main de aviso de música. Era un sábado a las 2 de la mañana. ¿De qué? ¿De qué? De ruidos. De música. No voy a hacer ruidos molestos. No. De música. De música fuerte. Yo tenía un vecino que... ¿Sabés qué? Estoy pensando. Que arrancaba y no sabés cómo... Era terrible, la verdad. Yo le decía así con el palo. No. No, porque te juro, era ella. O sea, él la tenía que era de oro. Porque ella era algo... ¡Ah! No, no. Y golpes, y golpes, y golpes en la... No, no. ¿Sabés qué? Para mí... Qué bien igual, eh. Eso para mí es en las películas. En la realidad no existe eso. No, no te juro. No, hay que sí. Yo tenía una vecina que era... No sabés lo que gritaba. No, te juro por Dios. Yo tenía un vecino que me decía siempre. ¿Qué? Nada, nada, nada. Yo le decía, qué suerte el pibe. Qué suerte el chabón este. Quiero estar con este chabón. Porque si la hace gritar así... ¡Madre de Dios! ¿Qué le hacía? Bueno, pero es un poco lo que hablábamos ayer. Ella reía después. Tenía buena onda yo con ella. Después me cruzaban las asociaciones y me decían, ¡Ay, grité mucho! ¿No? Siempre la cargaba. Y porque yo la cargaba. Ya llegó un momento que la atardece y yo le tocaba, te juro. Ah, ella te admitía, te decía, ¡Ay, grité mucho! Sí, o se escuchaba de verdad a la cama. O sea, se escuchaba entre las paredes. ¿Pecina arriba o al costado? De arriba. ¿Eso de que gritan es verdad? La gente que grita. Para mí siempre la gente que grita mucho, ¿viste? Está exagerando. Sí. ¿Ahora no te gusta que griten? No, tanto no. Pues, diré, para, ¿viste? Tampoco. O sea, sé. No me mientas. Conozco los valores relativos, digo. Digo, no hace falta exagerar. Uno no grita solo por el tamaño. Podés gritar por una situación de placer. Ya sé, pero tampoco tanto. Pará, ¿viste? Sí está bien un poco por momentos, pero tal vez a esa gente... ¡Ah! ¡Bueva! No, eso no, eso no. Tampoco es un... ¿Viste? Tipo gallina de gollada, no. Claro. Ah, ah, mira que está el... ¿Ayer hablamos de esto? ¿Qué es eso? ¿Ayer hablamos de esto? ¿El orgasmo de la película? ¿Cómo la pasaste, Bubá? Espectacular siempre. Mostrame el vasito que trajiste. ¿De qué? ¿De Music? Ah, de una botellita que me regalaron mis alumnos. Me encanta. Ay, divina. Sí, tengo gente para dar clases. ¿Cuándo estás dando clases? No, yo... Termino este año. Vuelvo en marzo del año que viene o abril. ¿Marzo, abril del año que viene? Sí, durante tres meses no doy. ¿Cómo son las clases de teatro? Maravillosas. ¿Pero qué es? ¿Todos los días? ¿Cómo es? No, es una vez por semana. El año que viene ya abro de nuevo. ¿Cuántas horas? Son dos horas y media por semana. Bastante. Poquito. Bien. Bien, sí, bien. ¿Se aprende? ¿Se aprende? ¡Oh! Un montón, no sabés lo que son. Ahora estoy armando todas las muestras con los alumnos y me estoy volviendo loco. Perdón, ¿y hay que ser muy profesional? Porque eso, de verdad, me pregunté a la otra día. ¿Hay que ser muy profesional o puedo arrancar básico? Cualquier persona que quiera estudiar teatro puede hacerlo. Lo único que no puede ser es un híbrido. Tenés que ser o un apasionado o un frío. No podés ser un kiwi. Viste que el kiwi es un híbrido. ¿No? Nace de la unión de dos plantas. ¿Ah, sí? Claro. Vos, para actuar, tenés que ser o un apasionado o ser un frío. No podés ser un tibio. Y después, a partir de ahí, si tenés pasión, me da como a mí en el colo. Si tenés pasión, dale para adelante. Se la agarra con los kiwi. O sea, que el colo puede tomar tus clases. El colo es un apasionado. ¿En qué zona son? ¿En qué cosas? Mirá. Este año estoy en zona centro. Microcentro. Sí, ahí en el Teatro Carlos Carela, Bartolomé Mitre, 9 de julio. Porque, ¿sabés qué? Me gusta, Muma, como profe de teatro. Viste que yo estuve con Norman Brisky, con todo el respeto a Norman Brisky, y no me gustó nada. Te desnudaba, te tocaba. A mí no, pero más allá de eso, no, no. Igual se ha dicho que a ciertos alumnos, pero más profesionales. En el primer clase te dice... Te vas a sacar la ropa, quedás ahí en un momento. En bola, sí. Así dice, pero yo... Y no me gustó tanto. Y él es un capo, lo admiro, es un capo y es un referente. Pero no me gustó, así que quiero estudiar con Muma. Che, ¿cómo la pasaron? Yo voy con vos, si querés. Dale. Vamos. ¿Cómo la pasaron? ¡Ay, Coli! Muy bien. ¿Por este día lluvioso? Ahora te vas a dormir una siestita, ¿no? No. ¿No? Ahora me voy a entrenar. ¿Qué energía que tiene Tefi? Está para entrenar, chico. Sí, ya sé. Por eso nosotros tenemos la panza que teníamos y Tefi. Nada, no hablemos del tema. Yo me voy a ensayar igual a la hora y después me voy a dar clases. Todo seguido. Termino las 11 de la noche. Yo me voy al kiosco. Excelente. Yo me voy a mi casa de mañana. ¿A comprar qué? ¡Ay, éxitos! Chicos, hasta mañana, 14 horas. Nos vemos con más Menta de Arrinsal. Lo dejamos con Estamos en una en vivo, claro. Hoy es miércoles con el profe, con Mel. Se ponen a entrenar en este día hermoso. Y si no, haces una sentadilla mientras te comés una media luna y equiparás. Haces algo así. La motoneta. Chau, chau.